De plegaria le pide al santo de su devoción y yo le pido a la banda que le aviente el de Viva Cardenas Para ver la siguiente contienda, toro listo, jinete preparado y deseado Miguel Fonseca Cuando el jinete grita fuerte, la emoción comienza, si señor Y se fuerte el hombre y ahí le zapan el cabezo a ese toro que sale, presionante los giros Y desde la corría suya, no le pide al capote Y se fuerte el hombre y ahí le zapan el cabezo a ese toro que sale, presionante los giros Y desde la corría suya, no le pide al capote, vengan a la mano muchachos Llevátenlo, levátenlo Señoras y señores, Rancho Los Mergelitos Dicen que tienen la embajada